Música Hey hola que tal amigos de Youtube Yo soy su amigo MyPower Y bueno estamos aquí en un pequeño video Un pequeño review, algunas imágenes de fondo Más bien no voy a estar comentando el gameplay Si no está de fondo el super gameplay De El Último Sobreviviente O Last Survivor Es un juego indie, un juego que apenas va saliendo Y que promete bastante Se ve bueno, la verdad es que se ve bueno En Steam Tiene divididas ¿Cómo se llaman? Divididas las opiniones Algunos dicen que es un muy buen juego Que tiene con que, en algunas actualizaciones Más adelante tiene con que ser un buen juego Otros dicen que es un juego muy malo Yo lo estuve jugando por ahí más o menos un par de horas Y este, no sé si sea por la hora Aquí en México era muy temprano Era, hoy es lunes en la mañana Es muy temprano Y los servidores estaban vacíos Estaban completamente vacíos Como ven ahí de fondo Este, estoy jugando en un servidor solo Estoy solamente yo Este, quise probar el juego Quise meterme ahí más o menos a la acción Este es un juego Battle Royale Es estilo Daisy Es estilo H1Z1 Más o menos Es estilo No es igual Ni siquiera se Asemeja un poco Pero es un juego Que se trata de eso De ser el último superviviente En el servidor Creo que lo máximo Son 20 personas en el servidor No es un mapa tan grande Pero es un muy buen juego Bueno, se ve que va a estar bastante bueno ¿Por qué? Porque no es este Como que traes tus armas De largo alcance Ni nada La mayoría de los combates Van a ser cuerpo a cuerpo Por ahí también les voy a poner Algunas imágenes De Del trailer Este, donde se ve que La mayoría de los combates Van a ser cuerpo a cuerpo Voy a tratar de subir Otros gameplays A ver si ya más noche Los servidores están mucho más llenos Para aventarme un tiro Vean, ahí con las armas La mayoría son Este, de habilidad No, este Totalmente aleatorio Aquí no hay nada de que Ah, me encontré esa arma Ahí en el próximo Servidor que caiga Voy a ir directamente Por esa arma No, aquí dice que Todas las armas van a ser En cuestión aleatorias Todo va a ser aleatorio Este, las armas Las mejoras Todo Puedes hacerte incluso Ahí agarrar algunas plantas Puedes hacerte Unas, este Medicinas Que te van a ayudar a correr más Que te van a ayudar Si recibes un balazo De una bala Este, no te va a afectar tanto También te van a estar dando Por ahí algunos puntos Que vas a poder desbloquear Armas Vas a poder desbloquear Personajes Vas a poder desbloquear Este, mochilas Skin Etcétera El juego promete bastante El juego se ve bastante bueno Es un buen juego Este Y bueno Dice que va a haber Algunos eventos Ahí unos eventos aleatorios Donde podrás ganar muchísimos puntos Vas a ganar armas Vas a ganar skin Esto va a ser con el tiempo ¿No? El juego ya está a la venta En Steam El juego está en Early Access Este Incluso Puedes comprarlo ya de una vez Puedes entrar La Survivor En Steam Yo por ahí tengo algunas llaves Para regalar Van a estar regalándolas No sé si por aquí No sé si en Twitter O en Twitch Para que estén pendientes Síganme en el Twitch Twitch.tv Diagonal MyPower Síganme en el Twitter Arroba MyPower Por ahí voy a estar avisando Voy a regalar algunas Este Algunas Eh Laves Algunas llaves De la Survivor Cuesta alrededor de 8 O 9 dólares Aquí en México No sé si en Estados Unidos Cueste más Alrededor de 20 O 15 Ya ven que Allá prácticamente Siempre valen un poquito más O el doble Cuando son en 10 dólares Siempre valen 20 Allá No sé por qué Pero bueno El juego promete bastante El juego Ya saben que es servidores Hay servidores en Asia Hay servidores en el Norte de América Hay servidores en Europa Y no recuerdo En dónde más es el servidor Puedes ir agarrando cosas del suelo Puedes ir crafteando tus armas Ir mejorando tus armas Crafteando Este Algunas medicinas Para tener un poco más de habilidad Hay algunos gestos también Es totalmente un Battle Royale Pero De este Cuerpo a cuerpo Totalmente cuerpo a cuerpo En el arma Solo tienes una bala Para hacer daño Solo tienes una sola bala Pero Todo el combate Cuerpo a cuerpo Voy a traer más videos Más adelante Este Donde ya haya personas En los servidores Y por ahí voy a estar regalando Algunas llaves Para que estén pendientes No sé si En el Twitter O en Twitch.tv Diagonal Mike Power Ahí las voy a regalar Para que estén pendientes Síganme en el Twitter Arroba Mike Power Síganme en el Twitter No se les olvide Porque si me llegan más llaves Las voy a estar dando Por ahí Por el Twitter Y cuando estemos en vivo En Twitch Así que estén pendientes Espero que disfruten De este pequeño gameplay Ahí les dejo algunas partes Algunos pedacillos De lo que se puede hacer De lo que no Y algún pedazo Del trailer Donde se ve que Las peleas van a ser Cuerpo a cuerpo Van a estar muy buenas Espero que hayan disfrutado Este pequeño video Muchas gracias a la gente De Grab The Games Por las llaves Y no olviden agradecer Con un super super like El link del juego Va a estar en la descripción Por si se lo quieren comprar Por si les llamó la atención Ahí va a estar en la descripción 149 pesos valen México No sé cuánto valga En otros lados Pero nos vemos En el próximo video Gracias a la gente De Grab The Games Hasta luego Y Enjoy ¡Gracias!